Encuentra en el cadáver del viceministro boliviano de régimen interior Rodolfo Illanes. Su cuerpo fue rescatado hoy en el altiplano y trasladado a La Paz después de que los mineros lo secuestraran y mataran a golpes. El cadáver llegó a La Paz en una ambulancia escoltada por policías y ahora se encuentra en una clínica privada donde es sometido a una autopsia. El procurador general del estado Héctor Arce declaró que Illanes era un hombre bueno que intentó, según dijo, buscar una solución al conflicto que mantiene en los mineros. Por su parte, el ministro boliviano de gobierno, Carlos Romero, aseguró que Illanes solicitó ir a Panduro para abrir un espacio de diálogo con los manifestantes de las cooperativas mineras, que bloquean las carreteras para oponerse a una ley promulgada por el presidente Evo Morales. Una ley que los mineros rechazan porque estimula la formación de sindicatos en las cooperativas, lo que consideran perjudicial para el funcionamiento de este tipo de organizaciones. Gracias. 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 Gracias.